Ir al dentista no debe ser una pesadilla para quienes requieren algún trabajo dental, y es que la ansiedad previa de acudir al consultorio invade a muchos, pero eso ha cambiado hoy en día. Nosotros aquí en Rodeo Dental queremos ayudar a prevenir caries y educar a la población en la comunidad para ayudar a prevenir problemas bucales a toda la familia con procedimientos que son sencillos y sin dolor, dijo el Dr. Robin Basso. En el caso de pacientes menores, a veces el temor es mayor en los padres que en los propios niños, por ello los profesionales de Rodeo Dental nos aconsejan para evitar esos miedos. Si podemos hacer que los niños aprendan que ir al dentista es emocionante y divertido, y los papás nos ayudan con eso, toda la familia puede aprender que fácil y sencillo es tener una dentadura saludable, señaló el dentista. Evitar las visitas al dentista puede traer severas consecuencias que podrían dañar nuestra dentadura severamente con problemas como caries, gingivitis o inflamación de encías, así como también la pérdida de dientes. Cuidar nuestra dentadura es muy sencillo y esa educación empieza en casa. El primer paso empieza en casa, hay que cepillar nuestros dientes después de cada comida, educarnos y aprender cómo podemos tener una buena higiene oral, concluye el experto. Si desea tener una sonrisa de estrella de televisión, cuide sus dientes, pierda el miedo y acuda a su dentista al menos dos veces por año para un chequeo de rutina e higiene bucal. Noticias 40, Franklin Leal, Telemundo. Noticias 40, Franklin Leal, Telemundo. Noticias 40, Franklin Leal, Telemundo. Noticias 45, Franklin Leal. Noticias 45,كون 45, week Cerro. Noticias ve utensilios als Chandro. Noticias. Noticias 40, Franklin Leal, Telemundo. Noticias 45, werden 17,ckejos 45,bergaz marshmallow baseball,